En la construcción todas las medidas de seguridad son pocas. Hay que protegerse contra lo inesperado y los obreros lo saben, pero a veces surgen imprevistos que nadie supone y contra los que estas medidas de protección no son efectivas. La negociación en el sector de la construcción es articulada, lo que se pacta a nivel estatal debe aplicarse luego a los diferentes convenios colectivos provinciales. Pero algunos empresarios andaluces no piensan así y han paralizado los acuerdos por negarse a pagar desde 2009 el incremento del IPC más el punto y medio de mejora que se firmó en Madrid. Los trabajadores de la construcción saben que su oficio es duro, es difícil, es arriesgado. Podían llegar a imaginar que la crisis iba a herir de muerte su trabajo, pero lo que nunca se les podía pasar por la cabeza es que iban a ser engañados, que lo que pactaron y firmaron en Madrid no se iba a aplicar en Andalucía. Menos mal que Comisiones Obreras ha seguido y sindicalmente ha luchado por ellos. Hoy día la razón se les devuelve en forma de sentencia. Lo que se está cuestionando en estos momentos no es la subida del 3,5% que se pactó a nivel estatal, lo que están cuestionando los empresarios, sino que algo de mucho mayor calado, como es el papel de la propia interlocución, el papel de la propia negociación colectiva. Para Comisiones Obreras, los empresarios han aprovechado la especulación del ladrillo y ahora que la burbuja se ha desinflado, intenta seguir especulando, pero en esta ocasión con el sueldo de los obreros. Hemos utilizado todas las vías, la vía judicial, la vía institucional, o la vía política y la vía sindical. Nosotros hemos buscado, a raíz de la negativa de los empresarios, a que cumplan lo que ya se ha firmado. Hay que decir que no estamos en presencia de un proceso de negociación, sino que estamos planteando que se cumplan lo ya firmado. Hemos puesto en marcha mecanismos para forzar que se cumplan lo ya firmado. Los trabajadores han acudido a la Consejería, al SERCLA, a la Comisión Paritaria Estatal, han hecho encierros, huelgas y manifestaciones, y al final la carrera judicial ha sido inevitable. Cuando se inició este proceso, hubo una provincia que llegó al acuerdo y firmó descolocándose de la actitud del resto de empresarios de Andalucía, y en las otras siete provincias hemos tenido que iniciar todas las acciones que se hicieron, desde la huelga hasta las movilizaciones, terminando, por no continuar ese proceso, terminando y encauzándolo vía judicial. En primera instancia, se han ganado todas las demandas por conflicto colectivo que presentaron los trabajadores. Y en Sevilla, donde la sentencia fue desestimada, tanto el Tribunal Superior de Andalucía como el Supremo han fallado en beneficio de los obreros. El recorrido de debate judicial acaba, acaba en el Tribunal Supremo precisamente, y ha sido ahí, en la sentencia que se ha producido hace unos días, donde el Tribunal Supremo de España ha venido a decir que no cabe la interpretación torcida que venían planteando los empresarios en Andalucía, y por tanto que dé obligación y de cumplimiento el incremento del 3,5%, sobre todo los conceptos económicos, desde el día 1 de enero de 2009. Para todos y cada uno de los trabajadores, que durante ese periodo y hasta la actualidad hayan venido prestando algún trabajo en la construcción. El camino parece reconducirse. En Granada ya se han firmado las tablas salariales y en Jaén también se ha firmado el convenio. El sector tenía 265.000 trabajadores, pero Comisiones Obreras no olvida a los 90.000 obreros que han perdido su empleo. Vamos a iniciar un trabajo de asesoramiento y de ayuda a esos trabajadores que hayan podido trabajar en Andalucía, en cualquiera de las provincias de Andalucía, desde el 1 de enero de 2009, para que esos salarios entren en su bolsillo, los empresarios laboren por qué es su obligación y por qué es lo que realmente debería haberse hecho desde el primer día. Los pilares de la construcción han estado a punto de venirse abajo. Menos mal que los obreros tienen siempre el respaldo sindical en forma de red.